No sé, no necesariamente personas transexuales, sino personas cuyo aspecto a veces no es distinguible como de varón o de mujer. Y es la típica imagen de los baños, que aunque parezca un espacio muy inocente, por experiencia muchas personas dejamos de mear simplemente por no sufrirnos determinadas violencias. No creo que es un espacio donde se puede estudiar justo o analizar justo lo que os comentaba, en el sentido de que yo entiendo que cuando alguien con un cuerpo que no es definido entra a un determinado baño, que se le diga este baño es de mujeres, etcétera, para sobre todo ante el miedo a la amenaza a la violencia… Decía que yo entiendo esa amenaza que puede representar un cuerpo masculino en un baño de mujeres y se entiende por toda la historia de violencia, pero por otro lado la cuestión está en qué genera otras violencias. Para mí es, ya os digo, lo que a mí me resulta interesante es el ver cómo podemos conjugar sin renunciar a ninguna de las dos cosas, sin renunciar a un sujeto mujeres que a veces es necesario, a veces es necesario poner solo mujeres, sobre todo ante determinados espacios de violencia, pero a veces es solo mujeres excluye a otro tipo de personas que no entran dentro de los dos dualismos. Justo en esa pregunta de cómo romper con el dualismo desde el sujeto del feminismo es de donde yo voy a partir y os voy a comentar, fundamentalmente me voy a centrar en aquellas violencias de género que no son las violencias que tradicionalmente se tratan, pero que sí que están relacionadas con ellas, y son las violencias que se generan a partir de los dualismos de género y a partir de los dualismos del propio cuerpo sexual. Yo cuando… siempre pongo esta imagen, porque me gusta mucho este personaje del que ahora os hablo, ¿no? Pero siempre empiezo con estas imágenes y empiezo preguntando a la gente que qué ve, ¿no? Normalmente, pues no lo sé lo que veréis en vuestro caso, pero generalmente suelen decir un matrimonio de personas mayores o dos hombres ahí hablando, ¿no? Pensad cada cual no exactamente que veis en esa imagen, ¿no? Y luego yo lo que suelo contar es una persona que a mí me encanta contar, que es Amelio Robles. Suelo contar la historia de Amelio Robles, que es una persona que era de México, que se vivió la Revolución Mexicana, se la vivió como Amelia Robles y luchó en la Revolución con Zapata, pero a los 30 años decidió ser Amelio Robles, ¿no? Y a partir de ahí le dijo a todo el mundo que le llamase Amelio. Fijaos que lo que me interesa no es la vida de Amelio Robles, lo que me interesa es vuestra mirada. Es decir, hasta qué punto el hecho de saber la historia de Amelio que os acabo de contar cambia vuestra mirada y estáis viendo a otra persona respecto a la que habéis visto al principio. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que lo interesante es dejar de poner la lupa en aquellas personas que se sufren las violencias de los dualismos y empezar a estudiar las miradas que tenemos dualistas y cómo vamos clasificando a las personas en función de esas miradas dualistas. Yo creo que la lupa debería empezar a cambiar y, sobre todo, analizar aquellas miradas, aquellas clasificaciones dualistas o aquellas prácticas dualistas que generan esos malestares de género, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí, ya os digo, es cómo dependemos de las miradas y de los reconocimientos. Y en la medida en que esas miradas y esos reconocimientos se ajustan a patrones dualistas, cómo hacemos imposibles determinados cuerpos y determinados deseos también y determinadas formas de sentir los géneros, ¿no? Bueno, puesto también, igualmente, otra persona que a mí me gusta mucho fue una artista que vivió mucha violencia, no solo en vida, sino también incluso en muerte, que es Julia Pastrana. Y, de nuevo, lo que a mí me interesa aquí no es Julia Pastrana, lo que me interesa es la foto con esas miradas, ¿no? Lo que me interesan son las miradas sobre la persona de Julia Pastrana y hasta qué punto esas miradas generan violencia ante la diversidad sexual. Y la mirada al lado, ¿no? La mirada médica, que también cosifica los cuerpos. Pues yo creo que la mirada médica es solo un producto, bueno, solo no, es un producto de las miradas sociales que ya van delineando, ¿no?, los dualismos y lo que va a hacer luego posteriormente la medicina, como voy a contar, es fijar esos dualismos transmitidos por las miradas. Bueno, os voy a contar, yo llevo desde, no sé ya ni desde, desde hace más de diez años llevo trabajando con, sobre todo con las, llevo estudiando cuáles son las prácticas médicas, psicológicas y médicas que terminan regulando los dualismos de sexo de género y a partir de ahí eso me ha llevado a trabajar con grupos de apoyo de lo que se ha llamado condiciones intersexuales o intersexualidad. Me cuesta decir colectivos intersexuales porque aquí en España, yo por lo menos con quien he entrado en contacto, tiene más bien que ver con grupos de apoyo, ¿no?, en entornos médicos, lo cual no significa que no tengan unas prácticas tremendamente activistas, ¿no?, pero se reconocen a sí mismos como grupos de apoyo. Bueno, lo que os voy a contar son esas lecciones, esas lecciones que me ha dado a mí la intersexualidad y también el activismo transexual y la vivencia transgénero, ¿no? Por un lado, al estudiar las regulaciones, que ahora os voy a contar, al estudiar las regulaciones médicas, sobre todo para mí es solo un ejemplo sobre cómo en cada práctica cotidiana y en cada acto cotidiano vamos reactualizando dualismos de sexo y de género, desde el tipo de colonia que me pongo hasta cómo me siento o hasta el reloj que uso o yo qué sé, ¿no?, miles de actos cotidianos a través de los cuales se hace el dualismo. Después, yo creo que en el marco también de este encuentro que habéis organizado, ¿no?, hasta qué punto las violencias de género, aparte de un componente central, que son las violencias producto de la dominación masculina, también en intersección con ello las violencias que provienen del privilegio de la normalidad, el privilegio de lo que se considera que son unos cuerpos normales o unos sexos normales o una identidad de género normal. Aparte de eso, pues, obvio, la conciencia también de ese no se nace mujer, pero una conciencia muy corporal, ¿no? Y, además, yo diría que no solo es que hombres y mujeres nos hacemos en cada acto, sino, además, yo le añadiría hasta qué punto ese acto de hacerse hombre o mujer depende del reconocimiento del otro y hasta qué punto precisamente por esa dependencia hay muchas violencias y muchos malestares, ¿no? Y, por último, la reflexión, ya os digo, por mi militancia feminista, por la reflexión de en qué se asienta el sujeto del feminismo y los problemas cuando lo asentamos en aspectos que tienen que ver más con la biología y hasta qué punto eso excluye otro tipo de cuerpos, ¿no? Fijaos que a mí también me interesa hasta qué punto hemos naturalizado, sobre todo, la gente que estamos más en contacto con determinadas prácticas psicológicas y médicas en torno a la transexualidad o la intersexualidad, de repente te preguntas, pero ¿cuándo empezó a diagnosticarse el sexo y el género? ¿No? O porque a veces yo creo que ni tomando perspectiva es como quién empezó a diagnosticar algo como el sexo y quién empezó a diagnosticar algo tan subjetivo y tan íntimo como es el género de cada cual y no solo a diagnosticarlo, sino después a patologizarlo y a tratarlo, ¿no? Para mí es algo clave, la historia ayuda mucho, ¿no?, para tomar perspectiva, pero hasta qué punto, ¿no?, determinadas tecnologías, como puedan ser las tecnologías endocrinas, ¿no?, a través de todo lo que se ha avanzado, entre comillas, con la hormonación o con la cirugía, ¿no?, pero hasta qué punto han colaborado para, ya no solo tratar sobre los cuerpos, sino de repente diagnosticar sexos, géneros, ¿no?, y menos mal que los deseos, ¿no?, pero también están ahí presentes, digo que no, porque se supone que ya no son enfermedades mentales, pero bueno, sí que sigue habiendo determinadas categorías regulando, sobre todo que nadie se quede entre medias. La base es regular tanto los tránsitos como las ambigüedades, ¿no?, y que nadie siga ahí en una línea donde no se sabe si estás para un lado u otro del azul o del rosa, ¿no? Bueno, para mí eso supone también, desde el ámbito de la teoría feminista, siempre se ha hecho esa distinción de no, una cosa es el sexo y el sexo es lo natural, otra cosa es el género y el género es lo cultural, ¿no?, y la verdad es que fue una distinción que ayudó mucho para la teoría feminista, pero si algo te das cuenta a través del estudio de las prácticas médicas sobre el tratamiento de condiciones intersexuales, es que yo diría justo lo contrario, ¿no?, que para mí el sexo es la cultura y el género es la naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día es más fácil cambiar un cuerpo que unas normas dualistas que se naturalizan, ¿no?, y cambiamos antes cuerpos a partir de las tecnologías que nuestras categorías dualistas y que nuestras normas dualistas, y de hecho lo estamos viendo, ¿no?, lo cual, vamos, es una forma ahí de polemizar, pero sí que creo que hoy en día esa idea de que el cuerpo es lo natural está entre muchas comillas atravesado en gran medida por hasta qué punto confiamos en las tecnologías médicas para perfeccionar nuestros cuerpos, y eso de que el género es cultural, pues hemos llegado a un momento de tal naturalización de los dualismos que parecen intocables, ¿no?, y antes cambiamos la naturaleza que cambiar las normas sociales. Bueno, para mí el trabajar, el trabajar sobre todo, ya os digo, sobre estos temas, sobre todo, y trabajar desde la psicología, ¿no?, ha supuesto también el partir de esa distinción típica a partir de la cual se generó el propio concepto de género para las personas, no sé si lo sabéis o no, pero la propia categoría de género surgió en los años 50 y surgió precisamente con el tratamiento de personas transexuales para separar bien, una cosa es el sexo que a ti te asignan nada más al nacer, si a ti te asignan niña nada más al nacer, esto es tu sexo, otra cosa es la identidad de género, que eso es el cómo te sientas tú, como hombre, como mujer, o como las dos cosas, o como ninguna, eso es tu identidad de género, y otra cosa es tu expresión o tus roles de género, que normalmente se suelen poner también en términos dualistas, la masculinidad, la feminidad, como tú te comportes, y otra cosa es el deseo, ¿no? Claro, de nuevo, aquí para mí la cuestión es cuándo empieza a regularse el hecho de que cuando no haya coherencia en ese tipo, en esos componentes, ¿no?, cuándo empieza a regularse que eso es una patología, cuándo empieza a ser eso una amenaza. Desde la psicología tenemos una buena trayectoria, ¿no?, de la profesión psicológica, regulando justo esas incoherencias entre el sexo, la identidad de género, la orientación sexual o los roles de género, y eso para mí hace, y aquí os digo el género, cómo lo ha trabajado la psicología, pero que yo creo que ha permeado en gran medida el saber popular, ¿no?, el que hayamos construido la masculinidad y la feminidad como si fueran rasgos que las personas poseen, y como si fueran casi, de hecho, en psicología, a las personas que van a pasar un proceso de transsexualización todavía se siguen aplicando los test de masculinidad y de feminidad, que están dentro de los llamados test de personalidad, ¿no?, como si la masculinidad y la feminidad fueran parte de tu personalidad y fuera un rasgo de personalidad. Claro, eso se ha hecho principalmente, y de ahí surgieron los test, para regular justo esa coherencia entre sexo, y en este caso, sexo, varón, mujer, y en este caso, rasgo de personalidad, que era la masculinidad y la feminidad, y además, como si fuera un continuo, ¿no?, donde si tú eres masculino ya no vas a ser femenino, si eres masculina no vas a ser femenina, pero como si fuera un continuo excluyente, ¿no? Yo siempre animo a la gente a que, aunque todavía seguimos en ese dualismo, pero por lo menos que lo entiendan como dos continuos donde cada cual, independientemente de su sexo, se sitúe de menor a mayor masculinidad o de menor a mayor feminidad, sea lo que sea eso llamado de feminidad y masculinidad, que yo creo que es lo primero que hay que escarbar. Pero bueno, en todo caso, que no se entienda, ¿no? Yo cada vez que veo estudios sobre masculinidades y veo que solo se habla sobre hombres, digo, pues yo quiero que se empiece a hablar de feminidades, por ejemplo, en hombres, ¿no? ¿Por qué se pavora la feminidad, por ejemplo, en personas que se identifican como hombres, ¿no? Pero creo que es importante el romper, por lo menos con que no sea un continuo excluyente de masculinidad-feminidad, pero incluso ir un paso más allá y empezar a plantearnos que eso de la masculinidad y la feminidad no son rasgos de personalidad, son construcciones sociales y, además, que cada cual puede tener la masculinidad y la feminidad que quiera y como se la vaya construyendo y como la entienda, ¿no? Dentro de un marco social que ya te constriñe bastante. Fijaos que esto yo lo pongo también por una violencia, una violencia que se genera en los procesos también de transexualización y es confundir identidad de género con masculinidad y feminidad. Es decir, si tú eres una persona que, a pesar de tener un cuerpo que la sociedad se etiqueta como mujer, te identificas como un hombre y, de repente, tienes características asociadas a la feminidad, si tú vas a pasar por ese rito de paso que es la medicalización de la transexualidad y te encuentras con un psicólogo que sea rígido respecto a estos temas, probablemente te diga tú no lo tienes claro. Porque si tú quieres ser un hombre, me extraña, por ejemplo, que te gusten los hombres, me extraña que te guste, qué sé yo, cocinar, podemos ir a todos los estereotipos que queráis y que están muy presentes en estos test de personalidad que miden masculinidad y feminidad. Es decir, por qué necesariamente, si tú te identificas con, por ejemplo, te sientes como hombre, por qué necesariamente tienes que ser masculino y por qué necesariamente eso es lo que se te va a evaluar para ver que realmente te estás identificando como hombre. Básicamente es cómo se está confundiendo tu propia identidad, es decir, si tú te sientes varón o mujer, con unas cuestiones que la sociedad ha estereotipado y que ha construido como categorías de masculinidad y feminidad que se suponen que se tienen que corresponder con esa identidad de género. No solo eso, sino también qué es eso de identidad de género. ¿Por qué asumimos la identidad como algo que es irreversible, que se fija en los primeros años de infancia? Si tú no cuentas una historia donde desde muy pequeñito tú lo tenías muy claro, que querías ser tal cosa, hablo de procesos de transexualización, más te vale inventarte una narrativa donde la infancia es clave. Si no, tampoco vas a dar la talla. Pero pensás cada cual, igual que se hablan de crisis de identidad por muchas otras cuestiones, ¿por qué el género parece que es algo donde tú no tienes crisis? Podríamos pensar la cantidad de crisis que se tienen de género y en edades clave, por ejemplo. Pero bueno, está ese mito de que la infancia crea impronta de género y tienes que tener esa historia y que tienes una identidad como algo estático, y no como un proceso que vamos haciendo. Decir que de repente a los 40 años has decidido cambiar de sexo, eso, si no tienes una historia previa que explique por qué a los 40 y no antes, no vas a poder tampoco dar la talla, ¿no? Porque el presupuesto siempre es que lo tenías que haber tenido claro en los primeros años de vida. Bueno, ¿y qué es un trastorno de identidad de género? Ese es el nombre que viene en el… que venía, ¿no? Ahora ha cambiado por diforia de género, pero hace poco era el nombre que venía en los manuales de psiquiatría que clasifican las enfermedades mentales. Entonces, igualmente yo me pregunto, ¿no?, que es un trastorno de identidad de género, ¿no?, aunque lo asumamos como nombre, pero ¿por qué existen? ¿Quién empezó a hablar de trastornos de identidad de género? ¿Y dónde está el trastorno de nuevo? ¿Dónde ubicamos el trastorno? Si lo ubicamos en las personas que se experimentan las violencias de los dualismos o si el trastorno lo ponemos en las miradas, que son las que enferman muchas veces, las miradas, ¿no?, enferman entre comillas y sin comillas. Para mí también supone replantearme qué concepciones tenemos de salud, de salud mental especialmente, ¿no? Y sobre todo dejar de ver la salud, como tenéis ahí, la salud no tanto como ajuste a la norma, que es como normalmente la estamos atendiendo, sino como una apertura normativa. Para mí salud no es que yo me ajuste a las normas sociales, para mí salud es que me planteo otras normas, ¿no? Aunque esto dicho suena muy bonito, luego también implica cierta dosis, ¿no?, de malestares. Pero bueno, la patología no como la ruptura de la norma, sino como la rigidez e imposibilidad de respuestas variables. Patología aquí, entre comillas, porque yo no le llamaría patología a eso, pero sí como una forma de darle la vuelta a por qué estamos poniendo la etiqueta de patología a quien no se adapta a determinadas normas sociales y no lo estamos poniendo a quien no es capaz de ver la variabilidad de cuerpos, de identidades y de deseos, ¿no? Para mí, de nuevo, es plantearnos qué nociones estamos manejando de salud mental y por qué seguimos poniendo el foco en quien se sufre las violencias y no el foco en una sociedad que está generando miradas que generan violencias. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, habla de cómo la psicología ha estado estudiando, por ejemplo, la transexualidad. Yo digo, yo es que no quiero hablar de cómo la psicología ha investigado la transexualidad como objeto de estudio y poner a las personas transexuales como objeto de estudio. Yo quiero hablar de cómo la transexualidad me sirve a mí de herramienta de análisis para poner como objeto de estudio a la psicología. Para mí es darle la vuelta, ¿no? Yo cuando alguien me pide, habla de cómo la psicología… No, no, no. Para mí me ha enseñado más la transexualidad para entender la psicología y su violencia que… y para mí lo importante es poner el objeto de estudio, en este caso, en mi propia profesión. Otra cosa es que… vamos, que me quedé sin trabajo, pero… Pero creo que es importante ver dónde ponemos el centro de mira. No tanto estudiar a personas transeínter, sino estudiar miradas dualistas que generan malestares. Bueno, aquí yo me centro en gran medida en explicar determinados dualismos de género, en este caso del género, cuando hablo de las vivencias de las personas intersexuales, sobre todo tiene que ver con la intersexualidad y con el dualismo de sexo. Pero en el género yo siempre hablo de las violencias a través de los consumos. O sea, yo a veces el que haya probadores de hombres y de mujeres, el que haya relojes de hombres y de mujeres, el que… no sé, ya por no hablar sobre todo de los consumos en la infancia y que tienen su correlato… Esta es la versión del… no es la última, es la de SM4R, de los indicadores de trastorno de identidad de género en la infancia. Y no me dará tiempo a leerlo, pero básicamente un indicador para… En el caso de los niños es que les guste, entre otras cosas, pues eso, jugar a mamá y papá, dibujar chicas y princesas bonitas y mirar la televisión o los vídeos, que no les guste jugar a juegos competitivos. Es decir, la coeducación básicamente es un indicador de trastorno de identidad de género en la infancia. Para mí es… no sé, a mí me da mucho que pensar y, de nuevo, para mí me da que pensar sobre la psicología, no sobre los niños que les gustan las muñecas, sino que le está pasando a la psicología y a la psiquiatría para poner como un indicador de trastorno de identidad de género algo muy básico para la igualdad, que es la coeducación. Bueno, también me gusta poner esta imagen, a lo mejor algunas personas la conocéis. Yo siempre suelo preguntar así en foros amplios qué comentario te sugiere esta imagen. Y os cuento una experiencia que me parece que es muy significativa al respecto. Muchas veces los chicos se callan más, pero las chicas suelen decir, pues, qué pedazo de espalda o cosas así. Y luego, cuando les pongo esta otra, a mí me gusta ver a la gente y me gusta ver porque hay miradas que me encanta ver. De nuevo, porque es cuando aquella mirada que espera un cuerpo de hombre y que luego ve un cuerpo de mujer, después de haber dicho me encanta la espalda de este hombre, ¿no? Y sobre todo en determinados deseos, deseos, pues, en este caso heterosexuales, ¿no? Me gusta mucho ver las reacciones porque también creo que son indicativas de los dualismos con los deseos, ¿no? Hasta qué punto clasificamos de forma dualista también con nuestros propios deseos, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando de repente no encajan o nos damos cuenta que lo que esperábamos no es y qué se genera ahí, ¿no? Esto también a mí me parece muy interesante. A mí en el proceso trans aprendes muchísimo, pero aprendes tanto del propio proceso tuyo como del proceso de las personas que están contigo, ¿no? Lo que les cuestan los nombres, lo que les cuestan, y eso es muy bonito por todo lo que tiene de la carga de género que vamos adquiriendo en nuestra historia vital. Bueno, la importancia simplemente también de las representaciones. Aquí son representaciones de cine, pero en general representaciones que no sean dualistas. O cómo se construye el dualismo a través de los cuerpos y de los propios espacios de comunicación, ¿no? Cómo aprendemos a andar como hombres o como mujeres, cómo aprendemos a bailar como hombres o como mujeres hasta para fumar, hasta para sentarnos. Había un vídeo hace poco que rulaba por internet de corre como una chica o corre como un chico, ¿no? O tira el baloncesto como una chica o como un chico, hasta qué punto nuestro propio cuerpo se va conformando y cómo vamos interactuando con los demás también en función de ese dualismo, ¿no? El generar, a mí me gusta mucho el generar prácticas que vayan deconstruyendo eso, simplemente desde que te levantas a la hora que sea por la mañana hasta el final, anota cada acto de género que tengas, desde el pijama que tienes hasta el gel que te pones, hasta todo, ¿no? Y verás la cantidad de, hasta actos de interacción con los otros, la cantidad de actos cotidianos dualistas de género que vamos teniendo. Bueno, la idea básica es que los dualismos de género constriñen mucho, cierran variabilidad y, sobre todo, pues si pensamos que el género es una construcción social, ¿para qué hacerlo dualista? ¿No? Pues podemos abrirlo y no hacerlo necesariamente dualista. Pero luego podemos pensar de, bueno, el género es dualista, pero lo que está claro es que solo hay dos sexos. Y a mí que no me digan lo contrario, varón y mujer, ¿no? Y de nuevo es, ¿pero qué es eso del sexo? Y aquí, bueno, esta es una viñeta de Forges. Yo siempre voy analizando, bueno, esta es una práctica que suelo hacer, que es decirle a la gente, yo estoy pensando en una persona, no sabes de qué sexo es y me puedes hacer diez preguntas, yo solo te puedo contestar si sí o si no. Y lo que hago intencionadamente es, cada pregunta que me van respondiendo, respondo al azar y generando contradicciones, para ver qué es lo que, para cada gente, qué criterio es principal, ¿no? Porque cuando de repente dices que tiene vagina, pero además de tener vagina, tiene, yo qué sé, tiene barba y además tiene, entonces ya la gente le quiebra, pero lo interesante ahí, bueno, qué es lo que predomina, ¿no? Y se van viendo los diferentes componentes de eso a lo que llamamos sexo, que parece único, pero que tiene muchos componentes. Bueno, uno, primero es preguntarse, la gente dice, no, solo hay dos XXXY, los cromosomas, el cariotipo de las personas, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿cuánta gente de aquí conocéis vuestro cariotipo? Porque lo mismo hay sorpresas, yo siempre digo, ¿no? Porque parece que el sexo es XXXY, pero nadie que yo sepa va por la vida, yo me siento mujer o yo me siento hombre por esas letras, ¿no? Y por otro lado está la pregunta, pero a ver, esto de que los cromosomas siempre ha sido XXXY, pasa en todas las especies animales, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos cromosomas que no, con aquellas combinaciones que no son XXXY, que son XXY o XX0 o XXY, que existen como tal? ¿Qué pasa con mujeres que son mujeres y que son XXY? De repente los cromosomas cambian, ¿no? Una chica con insensibilidad a los andrógenos, que se ha sentido siempre chica, que llega a la pubertad, no le viene la regla, va al médico y le dice, no, es que tienes esta condición, tienes insensibilidad a los andrógenos y eres XXY. ¿De repente va a cambiar el sexo de una chica, lleva 18 años con una identidad de género súper clara? Pues no, los cromosomas no son…, el sexo no son estas siglas, ¿no? A mí me gusta poner el gallito, el gallo para que…, hay un libro que es de María José Barral, que se llama Interacciones, ciencia y género, que habla de la variedad de las combinaciones cromosómicas en especies animales. El gallo es ZZ, que es como nombran a las aves, y curiosamente su par cromosómico es igual, es decir, se corresponde con lo que en la especie humana sería una hembra, ¿no? Además es el gallo, que a mí me gusta poner ahí el ejemplo. Decimos, bueno, lo de los cromosomas no, pero las hormonas, hay hormonas sexuales y eso es determinante en el sexo. Y de nuevo, ¿por qué se les llama hormonas sexuales? ¿Son hormonas solo de hombres y solo de mujeres? Sabemos que no, ¿no? Con lo cual, pero además cada cual su experiencia de sentirse hombre o mujer depende… Conocemos nuestros niveles hormonales y, por otro lado, las hormonas sexuales sirven también para otro tipo de funciones. ¿Por qué darle esta etiqueta? Yo siempre, de nuevo, pongo el libro de cuerpos sexuados de Fausto Sterling, es muy interesante porque te voy a narrar la historia y cuándo surge por primera vez la idea de llamar a las hormonas esteroides hormonas sexuales. Porque eso es relativamente reciente, ¿no? El ponerle sexo a las hormonas. Y decimos, bueno, hormonas no, pero están ahí las gónadas. El hecho de que haya ovarios, el que haya testículos, eso es clave. Y decimos, bueno, pero ¿qué pasa en la especie o en la cantidad de… en otras especies animales? Por ejemplo, sabemos que hay animales que tienen tanto tejido ovárico como testicular. Sabemos también que puede haber personas que tengan tejido ovárico o testicular. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por otro lado, hay mujeres que tienen testículos, dejan de ser mujeres igualmente. Bueno, se nos hace ahí como entonces ¿en qué me baso yo para el sexo, no? También pongo ahí el caracolito que a mí me encanta. Y solo una anécdota, ¿no? Pero curiosamente estrógeno, la etimología, viene de creador del estroestru, significa tábano, loco e insano. Qué curioso también los nombres que se les va poniendo a las hormonas femeninas, ¿no? Y también podemos decir, bueno, vale, está claro, ¿no? Pero lo importante son los genitales. Ahí el que tú tengas clítoris o vagina o que tú tengas pene, eso ya lo dice todo, ¿no? Y de nuevo nos hacemos la misma pregunta. O podemos decir, bueno, en realidad yo no voy viendo los genitales de la gente, pero yo lo que veo es si tienen más o menos pelo, si tienen una estructura corporal, las características sexuales secundarias, etcétera, ¿no? Pero de nuevo nos planteamos que, pues, no sé, muchas mujeres se depilan, ¿no? Quiero decir que el pelo está ahí, ¿no? La cuestión es como si en nuestra sociedad no hubiera esa distinción entre quienes se depilan y quién no, pues a lo mejor no estaría tan claro el tema del vello, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso puede haber perfectamente mujeres que, por lo que sea, tengan vello facial, igualmente puede haber hombres que no tengan nada de vello facial, puede haber hombres con pechos, en fin. Y, por otro lado, de nuevo nos encontramos con el tema de los genitales. Necesariamente el tener pene o vagina es lo que realmente le da a una persona su sexo. Bueno, podríamos seguir con diferentes componentes de eso a lo que llamamos sexo. A lo mejor dentro de unos años hablamos del sexo molecular o del sexo neuronal, ya según los estudios que se van haciendo. Pero a mí lo que me interesa es eso. ¿Qué pasa cuando no hay coherencia entre todos esos componentes, el cromosómico, el hormonal, el gonadal, el anatómico? O bien, no solo no hay coherencia, sino que no responden a un patrón dualista, ¿no? La naturaleza es variable, no es dualista. Y la variabilidad natural se traduce en ambigüedad patológica por no ajustarse a las normas sociales dualistas. Y se pasa de la variabilidad al síndrome. Y esto es lo que a mí me ha enseñado las lecciones, ¿no? Esto es un libro que se llama así, Las lecciones de la intersexualidad de Kessler. Consiste en evidenciar las arenas movedizas en las que se asienta la experiencia encarnada de ser mujeres o varones. Nos obliga a entender la complejidad y variabilidad del sexo. Nos cuestiona su seguridad y nos hace cómplices de las violencias generadas por la construcción social del binarismo sexual. Nos habla de cómo la ciudadanía y la propia categoría del humano están atravesadas por el dualismo sexual. Y nos habla de la inteligibilidad de los cuerpos y de sus efectos materiales y subjetivos. Y todo esto es justo por todos los protocolos que se ponen en marcha cuando no se sabe o cuando, mejor dicho, cuando estos componentes de sexo no responden a un patrón dualista o no se alinean. A veces eso se, entre comillas y sin comillas, porque es una práctica, se diagnostica en beber nada más nacer, cuando no se sabe si es niño o niña. Y fijaos también el lenguaje médico, que es bastante violento, ¿no?, porque la interpretación es que están inacabados o que se tiene dudas sobre su sexo. Para mí, para definir lo que es la intersexualidad, es, yo lo diría en un lenguaje diferente totalmente al médico, pero serían variaciones de cuerpos sexuados que no encajan en las categorías cognitivas dualistas y estereotipadas de la sociedad respecto a qué significa ser un hombre o ser una mujer. Esas variaciones no implican ni que las personas tengan una identidad de género confusa. Generalmente, la gente que se vive en la intersexualidad tiene una identidad de género muy clara, hombre o mujer. Puede haber otras personas que no, pero no es lo general. Tampoco implica necesariamente que sean diagnosticados al nacer. A veces pueden ser, como digo, chicas con insensibilidad a los andrógenos que llegan a la pubertad, no les baja la regla y de repente se dan cuenta de que tienen un cromosoma XY, que tienen los testículos inguinales. O puede ser, yo qué sé, miles de situaciones. Tampoco siempre es genitales ambiguos. Puede ser, simplemente la idea es que en función de todos esos componentes a lo que llamamos sexo, y ahí hay muchísimas condiciones, a veces no responden a un patrón dualista o a veces no se corresponden. Ya os digo, hay muchas vivencias. Hay desde chicos que tienen pechos hasta chicas que no tienen vagina. Y fijaos que, aunque critiquemos las prácticas médicas, también lo que tenemos que criticar es qué presiones sociales estamos haciendo para que alguien que se viva y se socialice como mujer sienta que la cirugía es lo que le va a salvar para dejar de sentirse diferente por no tener vagina. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Todas las representaciones de una sexualidad coitocéntrica, donde parece que si no hay penetración no tiene sexualidad, ¿no? Y todo eso es lo que genera luego los malestares. Entonces, ya paro, ¿verdad? Bueno, pues si luego queréis os cuento más, pero lo dejo ahí. Yo creo que la idea ya para terminar es el ser consciente de las violencias, de los dualismos, tanto de género como de sexo, y del respetar la diversidad corporal y la diversidad de sexos, de identidades y de deseos. Y muchas gracias. Pido disculpas otra vez por la horrible presentación que le he hecho a Dauder. Que sepáis que luego Leire va a presentar a Antonio, que se la he devuelto, y que ahora vamos a escuchar a Montse Neira. Montse vive en Barcelona. Bueno, la verdad es que la conocemos por diversas cuestiones. En 2012 vino a esta misma ciudad a participar en un encuentro que se llamó Guaychún, que era un encuentro de colectivos, asociaciones que trabajaban con personas que trabajaban en el sexo. fue una de las ponentes de aquel encuentro. Aquel encuentro contribuyó a que en la actualidad hay a una federación de colectivos que trabajan con personas prostitutas o trabajadoras sexuales. Y, bueno, Montse es trabajadora sexual, es licenciada en ciencias políticas, ha publicado un libro que se llama Una mala mujer, ha vuelto a… Estuvimos, compartimos esfera pública hace muy poco y fue un verdadero placer. Y va a hablarnos, o sea, dentro de esta línea de cuerpo y de violencia, consideramos fundamental hablar del trabajo sexual y del estigma y de las múltiples violencias que vive el cuerpo que ejerce el trabajo sexual y que normalmente se invisibiliza, que desde el feminismo muchas veces se ha reducido a un debate entre abolición y regulación, cuando en verdad, bueno, nosotras pensamos que ese es un debate estéril y que debiéramos de entrar a la tarea y ver cuáles son esas violencias reales. Sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Joséme. Os felicito por cómo habéis organizado todo esto, por los días que lleváis. Y un sábado por la tarde aún no estéis con esa sonrisa y con estas ganas de estar aquí y escucharnos, porque, francamente, sé lo que es y es muy duro, pero os está saliendo genial. Yo solamente tuve oportunidad de venir ayer, pero en solo las tres intervenciones he aprendido muchísimo, tanto que yo tenía preparada aquí una intervención y ideas que me han transmitido él y Laura y ahora ella me están haciendo ya plantearme preguntas que todavía no se me habían pasado por la cabeza, o sea que, fijaros, y yo todavía tengo mucho que aprender. Bueno, pues, yo voy a hablar de, básicamente, quiero hablaros de la violencia institucional que se cometen con las personas trabajadoras del sexo. Quiero que entendáis que yo cuando hablo de prostitución, lo quiero aclarar, porque a veces parece que es obvio, pero por si acaso, a veces las obviedades tampoco son muy claras. Yo cuando me refiero a prostitución me refiero única y exclusivamente a dos personas adultas que intercambian sexo por dinero. Todo lo demás es delito, todo lo demás se ha de luchar contra ello y no voy a entrar ahora, aunque siempre podemos hablar, si queréis, luego en el debate, por si cualquier duda, ¿no? Pero todo lo que se trata, todo lo que incluye a niños, yo no lo llamo prostitución, pues se trata de seres humanos que incluyen niños, mujeres y hombres que son esclavizados, esclavizados, tanto en un aspecto sexual como en la economía productiva en general. También quiero explicaros un poquito, nada, cinco minutos, un poquito mi trayectoria, porque también me encuentro que a veces, por la apariencia, otra vez las miradas, ¿no?, como estereotipamos enseguida, la gente me conoce así y no era mi trayectoria y ya me dicen, claro, ¿por qué tú?, ¿por qué tal? Y digo, bueno, vamos a ver, conocimiento situado, la historia vital de la persona, ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué me he metido en el berenjenal que me he metido? Y todo empezó, bueno, yo vengo de exclusión social, hasta los 29 años mi vida dentro de lo que es ser una persona pobre y las oportunidades que tiene había salido más o menos adelante, me casé, me divorcié, me quedé sola con un hijo, iba encontrando trabajo, era en la época que para trabajar siendo aprendiza en los sitios, pues te enseñaban, y tú si eras buena, aprendí y espabilada, pues aprendías, y si no, pues a otra cosa. Y yo empecé con 13 años, sin estudios, me quedé sin terminar estudios, y hasta los 29 yo iba encontrando más o menos trabajo, era otra época, no es como ahora, ¿no? Y con 29 años ya me encuentro en una situación que ya no tenía, iba buscando trabajo y me decían o que no tenía estudios que me avalaran a pesar de experiencia, o que no tenía el catalán, o que como estaba divorciada y con un hijo pequeño, pues que no eran expectativas, bueno, todas estas excusas que nos suelen dar a las mujeres cuando queremos trabajar. Y yo tenía en la cabeza también el modelo de mi madre, que era una mujer que vino migrante de una aldea de Galicia, de los Ancares gallegos, que toda su vida había estado trabajando muchísimo, básicamente en limpieza, y que no salíamos de pobres, que ya se estaba haciendo mayor, y yo no quería ser como ella, sencillamente. O sea, yo me negué a que esa fuera mi vida. Yo veía, cuando buscaba trabajo, en la prensa veía los anuncios de prostitución, de mandarelas, que decía más o menos que si eras una mujer liberada, podías ganar hasta un millón al mes. Esto era el año 89. Y ya de anterior ya sabía que ejerciendo la prostitución se ganaba el dinero de manera muy rápida, y además bastante dinero. Pero yo también tenía mis perjuicios, obvio. Las putas eran unas drogaditas, eran unas viciosas, malas mujeres, esas mujeres te dolían la calle enseñando las tetas, enseñando el culo, etcétera, etcétera. Y al final pensé, voy a probar y a ver qué pasa, porque por probar no iba a perder nada. Y así fue como llamé a un piso. Un piso que resultó ser de lo más cutre que os podáis imaginar. Estaba lleno de hombres, las tarifas eran de 3.000 pesetas, un servicio de 20 minutos. Ya os digo que son las mismas tarifas que hay ahora. Y efectivamente se podía ganar ese dinero si estabas 11 horas, que era lo que yo estaba también en todos los sitios, solo que en prostitución era un millón y en mi trabajo anterior apenas llegaba a las 40.000 pesetas. Esa era la gran diferencia. Respecto al sexo, yo lo veía como pecado, pero tampoco era más problema. Dejé de creer en Dios y ya no iba al infierno. No quiero ahora hablar mucho de las situaciones que me iba encontrando, que sí que ya os digo que eran duras, pero al mismo tiempo yo las iba superando. Estuve recorriendo bastantes prostíbulos. Me empecé a hacer mayor. Me di cuenta que quizás eso ya no iba a durar mucho más. Había asentado mi parte económica. Y me empecé a plantear el futuro. Y entonces me di cuenta que sin estudios seguramente tendría que acabar otra vez fregando. Me di cuenta. Además empecé a tener muchas inquietudes porque me empecé a cuestionar todo. El matrimonio, el amor, la sexualidad. Porque todo lo que yo estaba viendo, tanto por los discursos de mis compañeras, como por los discursos de los clientes, como los discursos de las encargadas, de los presenetas, etcétera, todo, todo, todo chocaba con todo lo que yo había sido educada de pequeña. Tengo que decir que en mi casa eran franquistas, que además muy católicos, que yo tenía que comulgar cada domingo, confesarme por todos mis pecados, etcétera. Con lo cual, aquel choque fue brutal. Y entonces, bueno, decidí ponerme a estudiar. Elegí la carrera de Ciencias Políticas porque era la más multidisciplinar y entendí que teniendo una base de todo encontraría más respuestas y también pensando que podría tener una oportunidad para un trabajo en un futuro. Fue estudiando ya, llevaba ya un par de años. Luego os contaré cómo el estima hizo Mella en mí cuando empecé a estudiar. Bueno, llevaba ya un par de añitos y un día encuentro un tríptico en el pasillo de la facultad que ponía jornadas abolicionistas de la prostitución. Claro, evidentemente, eso llamó mucho mi atención. Yo no tenía ni idea de feminismos, no tenía ni idea de que hubiera un debate sobre prostitución. Todo eso era totalmente ajeno a mí. Todavía no estaba estudiando asignaturas que incluyeran los feminismos. Luego, más adelante, sí, pero ya fue casi en el último curso. Y decidí ir. Estas jornadas las organizaba en el año 2007 las Mujeres Juristas de Barcelona. Yo voy como estudiante. Digo, bueno, yo voy como estudiante y si me dicen algo, pues ya voy a buscar algunas cosas, a ver si puedo estarla. Y hasta me llevé la carpeta de la autónoma, que se viera bien ahí. De lo que es abolición, yo había oído hablar de la abolición de la esclavitud, pero tampoco tenía muy claro qué quería decir. Entonces, bueno, me voy ahí con toda mi ignorancia. Y habían traído a una de las mujeres que, bueno, que juntamente con otras del feminismo de Suecia, pues estaban, implementaron el modelo sueco. Era una mujer sueca que se puso, empezó a explicar lo que se había hecho en Suecia, pero además lo explicó de manera muy agresiva, mucho y chillando. Y cuando empezó a hablar de los clientes, los empezó a insultar. Yo, en ese momento, pensé que de dónde me había metido. Y me iba como encogiendo, porque realmente lo que yo estaba viviendo es que las condiciones de ejercer la prostitución eran muy duras, pero que con los clientes no tenía mayor problema en la habitación. Siempre había podido, incluso cuando me amenazaban sin ir al piso, me querían obligar a estar con algún cliente que yo no quería estar. Yo me iba y las demás mujeres también. Y lo que se pactaba se hacía. Bueno, para mí ningún problema. Y a mí me compensaba, desde luego. Pero entonces, aquel discurso y chillando de aquella manera me generó, me removió. Llegó la hora del debate y yo quise participar y decir mi testimonio. Que, además, que todo lo que estaban diciendo no era de todo cierto, que la mayoría no éramos víctimas de trata, que, aunque costara de creerlo, teníamos capacidades para decidir, que tontas podíamos ser pobres, pero no tontas. Bueno, no sé exactamente, no sé lo que dije, pero la cosa iba por ahí. Bueno, automáticamente todas aquellas mujeres se me tiraron encima. Desde todas las abogadas de la burguesía catalana, además, iban súper bien arregladas, súper bien pintadas. Y oírlas chillar de aquella manera, intentando humillarla, que, de hecho, en ese momento lo consiguieron. O sea, en ese momento me hicieron sentir una auténtica mierda. Me dijeron que necesitaba tratamiento psiquiátrico, que estaba alienada, etcétera, etcétera. Entonces, yo llegué a casa, estuve toda la noche llorando, hecha una mierda. Y al día siguiente dije que no iba a consentir que nadie, y menos una mujer, y más mujeres de la burguesía, me humillaran de esa manera. Y ahí fue donde empezó la semillita de la Monse, que está hoy aquí. Bueno, empecé a escribir un blog, empecé ya a ponerme ya en serio, ya con la carrera ya tenía herramientas, ya empecé a buscar marcos teóricos, de lo que se investigaba en prostitución, etcétera. Y ahora, estos últimos años, pues me estoy centrando ya muchísimo en la violencia institucional, en el estima, propiamente dicho. Porque, además, el estima es lo que hace que las mujeres perdamos las fuerzas para luchar. Entonces, me di cuenta que es justamente las instituciones las que están generando esta violencia, las que están reproduciendo el estima. Voy a hablar de las ordenanzas cívicas, que nosotras las llamamos cínicas. Voy a hablar de leyes como las que tenemos en Cataluña, que hay un decreto ley por el cual los prostíbulos se pueden dar de alta. O sea, los prostíbulos en Cataluña son legales, pero para nada están reconocidas las figuras de las mujeres que ejercen la prostitución. Bueno, cuando digo mujeres, también me refiero a transexuales y también a algunos hombres, pero básicamente mujeres y trans. Los trans, como sabéis, son, en términos relativos, las personas que más se tienen que prostituir, aunque las mujeres sean la mayoría. Voy a hablar del papel de los medios de comunicación social. Aquí tenemos prensa, radio, televisión. Y voy a hablar un poquito del abolicionismo, todo, y que tú ya sabes que me da chirria, pero es que tengo que hablar, porque nos está estigmatizando también y nos está humillando. Y luego, pues, si me da tiempo, intentaré explicaros cómo estamos reaccionando las mujeres, que en España no es como Ecuador. De verdad que todo lo que explicaste ayer lo voy a llevar a las chicas del Raval. Ya tengo que hablar contigo, porque, vamos, nos están haciendo faltas herramientas que no sabemos cómo salirnos. Y, bueno, pero voy a explicaros porque ya se están moviendo, o sea, no nos estamos quedando calladas, ¿no? Para hablaros de la estima, voy a leeros a la Marcela Lagarde, porque es que lo hace mejor ella que yo. Ella habla que ideológicamente, bueno, esto ya más o menos lo sabemos, se identifica puta con prostituta, pero, putas, además somos todas las amantes, las queridas, las adecenas, las modelos, las artistas, las vedés, las exóticas, las encueratrices, esto no sé lo que es, bueno, las mises, las madres solas o las madres solteras, las fracasadas, las que metieron la pata, se fueron con el novio, se salieron con su domingo siete, las mal casadas, las divorciadas, las mujeres seductoras, las que andan con casados, las que son segundo frente, etcétera, etcétera. ¿Cómo las prostitutas interiorizamos el estigma? Esto es importante, también voy a citar algunos de los discursos de las mujeres. Dice, la gente piensa que la mujer del ambiente es mala, la prueba está en que si no tuvieran esa imagen, yo diría abiertamente lo que hago, AM de calle. Es fuerte el rechazo, la prostitución está penada por la sociedad, M de la calle. Sin embargo, al no existir una clara delimitación de quiénes son prostitutas, debido a que se confunde este término con el de la puta, palabra que se utiliza fuera de los márgenes del comercio sexual, cuando se les pregunta quiénes son estas mujeres, se puede observar una imagen difusa. Todas las mujeres que nos vendemos por algo somos prostitutas. También la señora que por comodidades está con su marido y lo engaña. Pero a mí no me gusta la palabra prostituta, es ofensiva, también lo dice AM. Yo no me siento prostituta porque lo hago por dinero, es mi trabajo. Si lo hiciera gratis me sentiría más basureada. M, trabaja también en la calle. Para mí, prostituta es la mujer que anda con uno y con otro. Yo no me siento prostituta, para mí es un trabajo como cualquiera, es una toblex. Putas es la mujer que destruye un matrimonio. Yo me vendo, pero yo me hago pagar bien. La palabra prostituta es más para las niñas que trabajan en la calle porque uno lo hace ocasionalmente, toblex. Vemos también como incluso en diferentes mujeres que trabajan en diferentes contextos, pues también se reproduce léstima. Yo incluso ahora mismo, hace nada, hace dos días una compañera me decía que ella había trabajado de prostituta y ahora está trabajando haciendo masajes tántricos que al final hacen una masturbación. Y las compañeras suyas, que han sido solamente masajistas, le dicen que una puta no puede hacer masajes, que además eso ensuciaría a las que son masajistas tántricas. O sea, tremendo. Y a veces hasta tengo peleas con chicas del alto standing que se meten con las chicas de la calle. Pero bueno, voy a centrarme ahora ya sí en cómo las instituciones nos están criminalizando con las leyes que están… Y bueno, la reglamentación, porque a veces decimos regularizar la prostitución, pero si es que la prostitución es lo que está más regulado, es que está muy regulado. Y una pregunta que has dicho, ¿cuándo se empezó a ser una amenaza? Eso no se me había ocurrido, pero ahora sí que lo planteo. ¿Cuándo las putas empezamos a ser una amenaza para que se nos criminalizara de esta manera, se nos estigmatizara de esta manera? Porque al final de cuentas lo único que hacemos es ganar dinero de otra manera, utilizando la sexualidad, utilizando el erotismo, y se gana mucho más dinero que en cualquier otra actividad y además en todos los niveles. Para que se me entienda, cuando hablo de niveles, voy a utilizar los términos de las clases sociales, aunque haya gente que diga que esto ya está pasado, que en este término marxista ya no… Pero sigue habiendo clases bajas, clases medias y clases altas. Y en prostitución, pues lo mismo. Pues si hablamos de una prostituta que está trabajando en, pues eso, a 20 o 30 euros los servicios, como si hablamos de una que trabaje a 80 o 100, como si hablamos de una que trabaje a 500, en comparación con las mujeres que están en los mismos niveles de trabajos y de sueldos, siempre una prostituta siempre gana más dinero, si es una mujer que es constante, si es una mujer que tenga un mínimo de herramientas. Entonces, en España, fijaros, en el año 1970, aún con el franquismo, se aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En esta ley se recogía como uno de los fines, en concreto en el quinto, lo leo textualmente, establecer las nuevas categorías de estados de peligrosidad que las actuales circunstancias sociales demandan por ofrecerse ciertamente como reveladoras de futuras y probables actividades delictivas o de presentes y efectivas perturbaciones sociales con grave daño o riesgo para la comunidad, tales como las referencias al ejercicio habitual de la prostitución. Y en el ejercicio segundo se especifica que serían declarados un estado peligroso y le serían aplicadas las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a quienes, entre otros, habitualmente ejercen la prostitución. Entonces, esta ley se encuadra dentro de lo que se llaman las leyes preventivas y, como su nombre indica, establecía la existencia de una serie de colectivos considerados peligrosos socialmente. Es decir, que lo que tipificó como delito no fue una conducta, sino la pertenencia a un conjunto de personas. Bueno, pues estamos en un estado social, democrático y de derecho y, como vemos, vamos a ver, pues esto no ha cambiado nada. Todo empezó en el 2006 con esta ordenanza que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona, que fue el primero. Esto fue en el barrio de Raval, que es un barrio que se está remodelando todavía. Era el barrio típico, pues es un Raval, ¿no? Migraciones, gente pobre, prostitución toda la vida, estando completamente integradas en el vecindario tanto las prostitutas como las personas travestis, como los maricones, todo el canalleo de Barcelona. Pero, de repente, quieren hacer de ese barrio un barrio de lujo. Se construye un hotel de cinco estrellas, se construye la filmoteca, empiezan a construirse apartamentos, a tirar los edificios antiguos, haciendo incluso un móvil a las personas mayores, ancianas, que estaban plagando rentas antiguas. Entonces, los propietarios no hacen todo el mantenimiento que se tiene que hacer y para que los edificios se vayan cayendo, se declanen ruinosos y entonces poder venderlo a los especuladores. Y se empieza a trasladar ahí gente de clase alta que, ante las promesas de que ese barrio se iba a regenerar totalmente, se estaban ahí. Y estas son las personas que cuando ven que la prostitución sigue, que los ruidos siguen, que la gente de toda la vida sigue viviendo ahí, son los primeros que se empiezan a mover protestando. Y el ayuntamiento aprueba esta ordenanza. En la ordenanza dice textualmente que se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público. Como siempre, en casi todas las leyes, la ambigüedad siempre hay para que se pueda interpretar a gusto del que tiene que... Habitaría mente, pues en este caso es la policía. Porque ya me diréis, si un hombre y una mujer están hablando, que ella sea puta, ¿cómo saben que están pactando del sexo y no están hablando del Barça, por decir algo? Bueno, se les presupone. A más a más, la prohibición tiene como finalidad, no os lo perdáis, preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, vaya a los menores que están ahí pegaditos escuchando, ¿no? Mantener la convivencia y evitar problemas de viabilidad y prevenir la explotación de determinados colectivos. Bueno, ahora mismo, este modelo, hay aprobadas ordenanzas en localidades como Alcalá de Henares, Murcia, Valencia, Castellán de la Plana, Granada, Murcia, Sevilla, y hasta en localidades como Bayona, que Bayona no tiene prostitución de calle, pero por si acaso, no sea que vengan las prostitutas aquí, ya lo han aprobado. Las mujeres que yo conozco en la calle, muchas iban ya muchos años ahí, ya me han comentado que hasta la fecha no se sentían delincuentes, bueno, es duro, un trabajo duro, estamos ahí, pero es que ahora se empiezan a sentir ya delincuentes, y esto hace que disminuya la constancia de estar en la calle, algunas de las que viven ahí, muchas bajan a comprar el pan y las multan, incluso tengo compañeras que son antropólogas que han ido a hacer trabajo de campo, cuando hacen trabajo de campo pueden estar un año en el sitio, observando, bueno, pues han multado a algunas, porque bueno, como son chicas jóvenes que van con su minifalda, su escotito o sus shorts, la policía las ha confundido con putas y las han multado. Ahora estas chicas ya se están movilizando, pero ha costado mucho, porque realmente perdieron muchas capacidades, afortunadamente también a su lado las han estado apoyando ONGs como Genera o Ámbit Prevención, pero a ellas les ha costado mucho y ahora ya afortunadamente ya han empezado, bueno, van a asociarse. Bueno, si esto fuera poco, la Generalitat aprueba una ley de carreteras hace ya un año y pico, fue el verano, una ley de carreteras en la que se prohíbe la prostitución en las carreteras de Cataluña, en las que tiene competencia la Generalitat. Pues esto ha sido más de lo mismo, porque, a ver, no os creáis que aunque sea la carretera, un sitio como es, que están todas ahí en situación de trata, hay mujeres que de manera autónoma y voluntaria, y porque ellas han decidido, están ahí en la carretera. Y también se está encontrando ahora con multas de hasta de 3.000 euros. Pero lo más perverso de todo es que la policía, que en principio es también la que tiene la exclusividad de identificar a mujeres en situación de trata, antes de comprobar si esa mujer está en situación de trata, ponen la multa. Y el año pasado se dio un caso muy espedulante, y es que una chica romana se suicidió. Y se iba a cerrar el caso, pero alguien le dio por tirar del hilo e investigar. Y se descubrió que esa mujer era víctima de trata, estaba siendo explotada por un, bueno, en este caso era un compatriota suyo, que tenía seis mujeres, que además era su pareja sentimental, y había tenido, no sé si cinco o seis multas. Esa chica tenía cinco o seis multas, de 750 euros cada una. Y hay más casos. Para retorcer más el rizo y siguiendo con esta dinámica del Estado, la Generalitat también aprobó en el año 2002 un decreto ley, fue el gobierno CIU, por el que se podía conceder a los prostíbulos el IAE. Con lo cual, pues lo que os he dicho antes, ahora tenemos en Cataluña, además parece ser, los prostíbulos más grandes de Europa, están en la zona de Junqueras y ninguna, absolutamente ninguna mujer de las que está ahí tiene absolutamente ningún derecho laboral reconocido. Con lo cual, claro que se cometen abusos, claro que sí. Pero no solamente se cometen abusos, sino que también se están enriqueciendo los agentes corruptos y las personas corruptas. Os puedo explicar, este es un caso identificado, y no me lo han explicado, lo he vivido muy de cerca, en dos clubs, afortunadamente estos clubs sí que se cerraron, el Saratoga y Riviera, bastante grandes, podía haber tranquilamente ahí más de 100 mujeres trabajando, los propios inspectores que tenían que conceder, porque estos clubs existían antes de que se aprobara este decreto ley, pero cuando entonces inician el proceso para conseguir el IAE, pues los propios inspectores que tenían que hacer la revisión de los locales para conceder este IAE, sobornaban a los dueños del prostíbulo, entre otras cosas. También estaba la policía, que también avisaba de las redadas y se llevaba su dinero. Y esto es una práctica constante en todos los prostíbulos. Y yo en los que he estado, las chicas teníamos que hacer servicios gratis a los agentes, a nosotros no lo pagaban, pero para la casa evidentemente no eran ganancias, y también entregaban sobres, o sea, los sobres no solamente son el PP. Bueno, diez minutejos, tengo que poner el turbo ya. Bueno, vamos a lo que sería ahora los medios de comunicación social, porque es que me podría… Ah, bueno, no, muy rápido, muy rápido. ¿Qué alternativas se están ofreciendo a las prostitutas? Porque el Ayuntamiento de Barcelona, cuando aprobó las ordenanzas, y esto también lo están haciendo los otros ayuntamientos, les dicen, bueno, no te multaremos si entras en el programa de reinserción social. O sea, tal cual, lenguaje otra vez de delincuencia. Pues creó una agencia, que reíros del nombre, se llama AVIDS, que es Agenda para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual. Trabajo sexual. Y lo que hacen es, bueno, les dan una paga de 600 euros si dejan la prostitución al mes, mientras les dan cursos de formación ocupacional, ojo, no es formación reglada, las preparan para que sean camareras de hotel, para la limpieza industrial, servicio doméstico, atención, personas mayores, etcétera, etcétera. Es decir, todos los trabajos típicamente femeninos, que todas las feministas estamos luchando para que sean trabajos dignos y para que sean más valorados socialmente y nos podamos ganar la vida bien. Porque siempre, además, hablamos de igualdad con los hombres a nivel económico, de ganancias, pero siempre mirábamos las profesiones de eso, de presidentas de compañías, en los consejos de administración, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los trabajos estos? Pues estos trabajos son los que están dando a las prostitutas. Y un poquito ligado a lo que os dije antes, que yo también sufrí esta estima, yo cuando quise estudiar no sabía cómo tenía que hacerlo para mayores de 25 años y tal, y me fui al Servicios Sociales del Ayuntamiento y la trabajadora social que me atendió me dijo que con 40 años, ¿a dónde iba yo a ponerme a estudiar? Que lo que tenía que hacer es dejar la prostitución y ponerme a fregar. O sea, que si yo no me hubiera creído, o me lo hubiera creído, y no hubiera dicho, no, yo quiero estudiar, pues estaría ahora fregando, obviamente. Bueno, los medios de la comunicación social, yo los denuncio básicamente por la manera sordida, amarellista, falta de rigor y estigmatizadora que tienen de dar las noticias de prostitución. Solamente hay que ver ciertos titulares. A mí me… Yo he aparecido algunas veces la prostituta de lujo da clases en la UNED. A ver, yo no soy ni de lujo, pero bueno, el querer dar impacto. Suele aparecer titulares como batidas contra la prostitución. Vamos a ver, la prostitución en España no es delito, es el prosenetismo, en todo caso, o lo es la inmigración ilegal, pero no la prostitución. Por eso aquí el uso que se hace con el lenguaje está ayudando mucho. Lo que se hace normalmente son redadas contra la inmigración ilegal y las que salen son las de las prostitutas, no salen las de otras personas migrantes. Nunca veréis este tipo de noticias, porque, dentro de otras cosas, no sería popular, ¿no? Pero cuando es prostituta, sí, y siempre con esa connotación. También sale, por ejemplo, me reí mucho, esto me hizo gracia, que uno de estos últimos que está robando y gastándose el dinero por ahí en nuestra corrupción de los políticos, había gastado 40.000 euros en prostitución, así como titular, ¿no? Pues, en prostitutas, vaya. Jolines, ¿qué es relevante? ¿Que este hombre está cometiendo delitos porque se ha apropiado de dinero público o que se vaya de putas? Es que… Bueno, en el tema de las… cuando se dan cifras así a lo loco, ¿no? Hay 300.000 víctimas de trata, mil personas víctimas de trata en Cataluña, y luego en otros te dicen que se han identificado de 20.000 mujeres, mil como víctimas de trata. A ver, pensad vosotros en vuestra vida cuánta varianza de datos aceptaríais, ¿no? Falta muchísimo rigor, no se citan fuentes. Bueno, como en otras muchas noticias que también me he dado cuenta, pero claro, en prostitución yo soy más sensible. ¿Qué más? ¿Cuánto me queda? ¿Cinco minutillos así, no? Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues, bueno, quizás prefiero que preguntéis, sí, en todo caso, lo que voy a cerrar un poquito, citando los derechos fundamentales, todo y que ayer me di cuenta que lo de los derechos humanos y posiblemente he tenido, pero bueno, ya que existen y están en el papel, que menos que exigirlos, que se cumplan, que no sean solamente papel mojado, pero sí que es cierto que vamos a intentar que sea de otra manera, porque es verdad que si nos ceñimos a los abogados de derechos humanos, posiblemente no consigamos mucho y me he apuntado muy bien lo que tú dijiste. Pero bueno, se están vulnerando derechos fundamentales, como ya hemos recogido los derechos humanos y en nuestra Constitución también están, aunque sea tan mala nuestra Constitución, pero también tiene cosas buenas. El derecho a la igualdad sin discriminación de circunstancias, que es el artículo 14. El derecho a la dignidad, que es el artículo 10. El derecho a la libertad y a la seguridad, que es el artículo 17. El derecho al trabajo, que es el artículo 35. El derecho a la salud, que es el artículo 43. Aquí pensar que las prostitutas somos el chivo expiatorio de las enfermedades de transmisión sexual. Nos obligan a los prostitutos a pasar a analíticas que nos hacen pagar. Bueno, esto, si queréis luego preguntar. El derecho al progreso social y a la formación de reactación profesional. El derecho a la salvaguardia de los derechos económicos y profesionales. Artículo 42. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, gracias, Monse. Gracias, Dauder. Aprovecho para pediros disculpas por llegar tarde. Porque, bueno, a Dauder y a Antonio no les había saludado a Monse ayer, pero, bueno, aprovecho para saludaros ahora y daros las gracias por las dos primeras intervenciones. Porque, en fin, es interesantísimo poner el foco de tu presentación, Dauder, en la problemática de la mirada y no tanto en la diversidad sexual, digamos. Y gracias a Monse también por ofrecer también otra mirada desde la prostitución, ¿no? porque era fundamental en este… para como colofón final de estas jornadas que nos están haciendo sudar y caminar de un lado a otro y por eso llegó tarde. Y agradezco también a Antonio su presencia aquí con nosotras porque también era fundamental tenerte aquí, Antonio. Brevemente, en fin, el título de la ponencia ya revela bastante de lo que nos hablará se folla como se vive y se vive como se folla. Antonio Vini de Barcelona, licenciado en matemáticas, fue profesor de secundaria durante muchos años, miembro del Foro de Vida Independiente desde 2004, una de las personas que puso en marcha la oficina de la Vida Independiente en Barcelona en 2006 y, entre otras cosas, ha colaborado en muchos proyectos como En torno a la silla o Yes, we fuck, un documental sobre sexualidad y diversidad funcional realizado en colaboración con Postop, que también ha estado participando en estas jornadas, el primer día. Y, en fin, te paso la palabra porque no hay mucho tiempo y nada, gracias. Pues, muchas gracias a todo el mundo por haber venido un sábado por la tarde a estas cosas y a la organización, al aire, a ITU, por invitarme, porque últimamente la familia anda un poco preocupada con los temas que trabajo y entonces les dije que me habían invitado a un ciclo sobre la paz y quedaron como encantados. Y luego me preguntaron eso y cómo se titula la conferencia. Digo, pues ya lo pensaré. No, no, no. Bueno, y luego pensándolo ya más detenidamente, cómo encajaba el activismo en el que ando implicado en los últimos años con un tema de paz o cómo darle vueltas alrededor de esas violencias cotidianas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la diferencia. Y, claro, ahí tenía todo el sentido para mí porque lo que se propone desde el movimiento de vida independiente, que es un movimiento social que ya lleva varias décadas funcionando desde finales de los 60 en Estados Unidos que empezó. Pues lo que se propone en este movimiento social es un cambio de modelo, un cambio de mirada, una manera diferente de valorar esa realidad de que hay cuerpos como el mío que funcionan de una manera que es poco habitual y que se hace más explícita a la necesidad de apoyos de otras personas para hacer tu vida cotidiana. Entonces, el modelo tradicional del que partimos es un modelo muy violento, muy agresivo contra esa diferencia. Un modelo que se basa básicamente en dos, sobre todo en dos grandes mitos, dos verdades, entre comillas, que se han asumido con toda naturalidad que de verdad solo tienen eso, la naturalidad con que se han asumido pero que no tienen que ver con la realidad, no responden a la experiencia de vida cotidiana que tenemos. El primero de esos mitos es la normalidad, o sea, pensar que se piensa que hay gente que es normal. Nunca nadie pone un ejemplo de mira, este es normal. nadie se atreve y ese es nuestro triste papel, es decir, en cambio, sí que se atreven a decir tú no eres normal y se empieza a dibujar como desde lo negativo, desde lo que no eres. Entonces, claro, al final no es inocente, cuando se te coloca esa etiqueta de persona con discapacidad se hace porque se supone que hay una serie de cosas que no puedes hacer por ti mismo. Y ahí está la primera cuestión, ¿qué tipo de cosas? ¿De qué estamos hablando? Yo tengo un papel en casa que dice que soy, no sé qué palabra usar exactamente, pero algo así como que tengo un grado de disminución del 100%. Bueno, un 100% es bastante. Un 100% es bastante, ¿no? Yo qué sé, te dejan un 1%, un 100%, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo también guardo en caso otro papel, como decía Leire que dice que soy licenciado en matemáticas, ¿no? Entonces, el mismo Estado me da esos dos papeles, ¿no? Y dices esto no funciona del todo bien, Es decir, es un sistema que no solamente es violento sino que además es torpe, ¿no? Es muy torpe y hace cosas sin sentido y contradictorias, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ocurre eso? Porque por el otro mito, ¿no? En el que se basa este sistema tan violento que es el mito del individuo autosuficiente que no necesita de los demás, ¿no? El vaquero, el cabo solitorio que se lo hace todo solo, ¿no? Entonces, ese tipo de test, de baremos que empiezan a intentar valorar qué es lo que puedes hacer por ti mismo son un acto de sinsentido, ¿no? Porque los individuos no vivimos aislados de los demás, ¿no? Es decir, no importa lo que un individuo puede hacer por sí mismo sin contar con los demás, encerrado en una habitación donde no pueden entrar ni radiaciones ni nada, las personas vivimos siempre en comunidad, ¿no? Es algo absolutamente universal, El ser humano es y se hace humano en tanto que está en relación con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué importa lo que un individuo puede hacer por sí mismo? Lo que importa es lo que puede hacer contando con esa comunidad. Pero, claro, eso no interesa porque en el momento en que se mira desde ese punto de vista ya no es una tragedia personal que le ha pasado a este pobre desgraciado al que vamos a ayudar como buenamente podamos porque somos así de majos pero, bueno, es su problema, ¿no? Es que tiene muy mala suerte, pobre, ¿no? Con lo guapo que es de cara. Pero, pero, claro, si lo empiezas a mirar como algo que implica a la comunidad, ay, entonces ya no es una tragedia personal, entonces es un problema político y eso es lo que no queremos tener, problemas políticos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos grandes pintos que sustetan un sistema muy violento, ¿no? El pensar que hay algo que es normal y que no se sabe muy bien qué es pero que cuando no lo eres mereces todo lo que te caiga encima, ¿no? Y ese otro mito de pensar que las personas hacen o dejan de hacer cosas de manera autosuficiente, ¿no? Es decir, un ejemplo que solemos poner para esto es muy gráfico, ¿no? En el modelo este clásico de mirar lo que se llama discapacidad, si yo voy a coger un autobús y ese autobús tiene escalones y no tiene rampa, la mirada clásica dice Antonio no puede subir al autobús porque sus piernas están mal, porque tiene no sé qué problema médico y tal y no puede subir al autobús, ¿no? Pero cuando lo miras desde ese otro punto de vista politizado, ¿no? En el que dices, bueno, pues a Antonio no le pasa nada, Antonio es así, sus piernas funcionan de una cierta manera que no es muy habitual pero es real, ¿no? O sea, no es real, es una manera humana de funcionar como otras tantas y no es que no pueda subir al autobús, es que no le dejamos subir al autobús porque hacemos autobuses mal hechos, ¿no? Entonces, ahí el problema ya no es Antonio, el problema ya es cómo se ha organizado la comunidad para hacer autobuses tan mal hechos, ¿no? Entonces, girar ese dedo, ¿no? Que te estaba apuntando a ti y señalándote como la fuente del problema, girarlo y que apunte a la comunidad y diga, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con la realidad de que los cuerpos funcionan de manera diferente? ¿Qué hacemos con la realidad de que necesitamos de los demás para vivir el día a día, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Pues es un cambio importante, ¿no? Si os pensáis un momento a pensar, por ejemplo, pues lo más básico, ¿no? Yo qué sé, pues el agua que habéis bebido hoy, seguramente nadie ha ido a buscarla a un río o a un manantial, ¿no? La comida que habéis comido ni habéis ido a cazar, ni habéis estado cultivando los tomates, ni nada, ¿no? La ropa, la energía, todo lo que utilizáis cada día siempre lo provee la comunidad, ¿no? Entonces, esta es la realidad, ¿no? Lo demás es un mito, ¿no? Bueno, entonces, este otro modelo, ¿no?, que proponemos tiene que ver también con este lenguaje, la propuesta de la diversidad funcional, ¿no? Es decir, el cambiar las palabras, en este caso, como mínimo, no es un intento de ser amable, ¿no? No es un intento de ser políticamente correcto, de no herir sensibilidades, de no es nada de todo eso, ¿por qué? Porque es una propuesta que surge de las propias personas con diversidad funcional, es decir, no necesitamos ser amables con nosotros mismos y no herirnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo que se intenta no es ser políticamente correcto, lo que se intenta es ser políticos, es decir, situar esta cuestión en el terreno de lo político, no de la tragedia personal, ¿no? Entonces, para eso es lo que decía antes, ¿no? Es darse cuenta de que no es un tema de capacidades, ¿no? Sino que es un tema de diversidad humana, ¿no? Simplemente, es un aspecto más de la diversidad que hay en el ser humano y que hay que abordarlo como se abordan todos los temas que tienen que ver con la diversidad humana que son temas que atañen a la comunidad, que son temas políticos, ¿no? Fijaos en las palabras cuánta violencia hay, ¿no? Es decir, cuando se ha hablado de esta realidad, de los cuerpos diferentes, las palabras son muy significativas, ¿no? La oficial, la actual, es discapacidad, ¿no? Algo te dice, algo no muy bueno pasa con tus capacidades, no se sabe muy bien qué es, porque este dis, este dis es como una especie de mala traducción del inglés que nadie sabe muy bien qué quiere decir. Hay otras, inválido, subnormal, tullido, idiota, todo eso eran términos oficiales, médicos y supuestamente neutros y objetivos, ¿no? Bueno, pues, pues de ahí venimos, ¿no? Entonces, el proponer un cambio terminológico ya sabemos que no es una varita mágica, no es algo que vaya a solucionar por sí mismo nada, ¿no? Pero al mismo tiempo es imprescindible, ¿no? Si no cambiamos las palabras es difícil cambiar el pensamiento, cambiar la mirada sobre esa realidad, ¿no? Y de ahí viene la propuesta de diversidad funcional en lugar de discapacidad. Es un cambio de pensamiento, ya no nos preocupan las capacidades, ya no es si son especiales, si son menos, si son diferentes, si son no sé qué, sino que ya no pensamos en eso porque no es una cuestión del individuo, sino que es una cuestión de la comunidad y nos ocupamos de situarlo en el terreno de la diversidad humana, ¿no? Concretamente, pues, funcional, ¿no? Para situarlo un poco entre los diferentes tipos de diversidad que hay, Cultural, religiosa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, todo ese cambio de mirada se encuentra con un punto de partida que es muy duro, ¿no? Es decir, cuando intentamos pensar, por ejemplo, en personas con diversidad funcional que sean conocidas, ¿no? Que tengan una proyección pública, hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocos ejemplos, ¿no? Tres de los más conocidos, no los únicos, pero quizá de los más conocidos, pues, son Ramón San Pedro, ¿no? Conocéis a Ramón San Pedro, del cual se hizo una película basada en sus escritos, Mar adentro, que se hizo también muy popular, Se vio mucho en los cines y dio para muchas tertulias, Superman, el actor que hacía Superman, Christopher Reeve, que también tuvo una época de diversidad funcional y también este gran físico inglés que es Stephen Hawking, ¿no? Un especialista en agujeros negros, tal, que ha salido los Simpsons, un tipo muy conocido, ¿no? Bueno, pero claro, fijaos que estas tres figuras ya te dan una idea de la pobreza del relato social que hay sobre la diversidad funcional, ¿no? Es decir, Ramón San Pedro estaba convencido de que solo podía, bueno, primero de que era un ser indigno, de que su manera de estar en el mundo era indigna y que la única manera de recuperar esa dignidad era morirse, ¿no? Entonces, estuvo buscando ayuda para morir como vía para recuperar su dignidad, ¿no? Christopher Riff hacía el mismo diagnóstico que Ramón San Pedro, que, es decir, estaban de acuerdo en que ser de esa manera era algo indigno, lo que pasa es que Christopher Riff era un poco más tonto que Ramón San Pedro y con el mismo diagnóstico lo que intentaba era, pues, bueno, pues, si esto, tal y como estoy, es una cosa indigna, para volver a ser una persona digna lo que tengo que hacer es curarme, ¿no? Es decir, bueno, digo que es más tonto porque Ramón San Pedro ya vio claro que eso no, eso no iba a ser posible, ¿no? Pero Christopher Riff, pues, nada, pues, ahí se puso a tratamiento, convirtió su vida en un tratamiento médico hasta que, bueno, en una de esas, pues, palmó, ¿no? Pero, bueno, sí, ¿no? Fue tal cual, ¿no? Bueno, o sea, al final todos nos morimos, da igual, ¿no? Pero, convertir tu vida en un tratamiento médico es algo bastante triste, la verdad, un poco así. Y, bueno, y luego el otro, El Stephen Hawking, pues, bueno, que es un genio, que es una cosa increíble, ¿no? Una mente privilegiada, ¿no? Pero, bueno, claro, si para tener una vida un poco digna tenemos que estar a ese nivel, pues, yo qué sé, o sea, es un poco así, que estamos él y yo, pero los demás ya, no sé, ¿no? No sé, no sé, Bueno, entonces, claro, esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? Le gusta al paria, ¿no? El miserable, el que se quiere morir, ¿no? El que, el que, el que acepta que es una mierda, ¿no? Esto, esto gusta mucho a la gente. Y el otro, El héroe, ¿no? El que a pesar de la adversidad se crece y supera y no sé qué, una cosa agotadora, ¿no? Entonces, claro, tenemos que construir un relato social mucho más denso que rellene el espacio prácticamente infinito que hay entre estos tres puntos que también son reales. Yo no niego la realidad de este, ¿no? Son tres personas bien reales y que responden también a una parte de la realidad, pero que es una parte pequeñita y muy extrema, ¿no? Que no repone, no, con esto no podemos, ¿no? Entender en qué consiste esa realidad de la diversidad funcional, ¿no? Tenemos que ser capaces de construir algo más rico y más interesante que esa imagen tan pobre, ¿no? Y, entre otras cosas, pues por eso nos pusimos a hacer este documental, el Yes We Fact, que lo de los títulos se me da muy bien, que es un documental que todavía no está acabado, un documental sobre sexualidad y diversidad funcional que estamos haciendo con Raúl de la Morena, que es el, bueno, es el, el, bueno, el cinematógrafo, el director, el que sabe estas cosas, ¿no? Yo estoy colaborando con él, pues para, para ir consiguiendo las historias que compone el documental y para darle un cierto enfoque desde, desde esa visión de la diversidad funcional, ¿no? La idea del documental, cuando se nos ocurrió, pues era, era bastante sencilla, ¿no? Es decir, lo que nos ocurrió es que hubo un momento en que nos dimos cuenta que no era suficiente con los recursos materiales para cambiar la vida de las personas con diversidad funcional, ¿no? Es decir, Raúl había hecho un documental muy bueno, bueno, al menos a mí me gustó mucho un documental que hizo en 2005, creo, 2005, 2006, que se llamaba Editar una vida y era un documental que comparaba la vida independiente con la vida en una institución, Convivir en una residencia, ¿no? Lo ponía en contraste y ese contraste era bastante, era bastante brutal, ¿no? Entonces, eso fue en 2005 y estábamos hablando en 2012 y nos dimos cuenta que ese documental que se había estrenado en 2005 lo podíamos volver a estrenar en 2012 y seguía igual de vigente y eso a pesar de que en España se había generado una ley que se llamó Ley de la Dependencia, ¿no? Con toda justicia, porque nunca fue una ley para hacer vida independiente, fue una ley para perpetuar la dependencia de las personas, ¿no? A nivel internacional, en Naciones Unidas se había firmado un convenio internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que también apuntaba, ¿no? Pues a dar otro modelo, a dar otra visión y en teoría a obligar a los estados que lo firmaban a generar una serie de herramientas sociales para cambiar ese estado de cosas que tenían que ver con la diversidad funcional, ¿no? A pesar de que todo eso había pasado, la manera en que la gente valoraba esa situación, miraba esa situación, seguía siendo la misma, seguía siendo ese relato tan pobre, tan pobre que explicábamos antes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, cuando tú te explicas, cuando tú miras esas vidas como simplemente alguien que aspira poco más que a la supervivencia, ¿no? Pues casi todo te parece bueno, ¿no? Es decir, al final acabas 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 convirtiendo a las personas, bueno, pobres vacas, yo qué sé, pero a veces nos gusta poner el ejemplo, ¿no? De que hay maneras de mirar a las personas que las reducen prácticamente a la misma condición que tiene una vaca en un establo, ¿no? Es decir, nos parece aceptable que una vaca en un establo está más o menos bien, pues si está bien alimentada, ¿no? Si está limpia, desparasitada, con la atención de vida, con un poquito de espacio y tal, ¿no? Seguramente la vaca no está muy contenta, ¿eh? Pero bueno, más o menos nos parece algo que puede ser más o menos aceptable, ¿no? Pero en cualquier caso una persona desde luego no es una vaca, ¿no? Y la diferencia principal, ¿no? Es que las personas necesitamos tomar decisiones sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Sobre esas pequeñas cosas que conforman el día a día, Esas pequeñas cosas como a qué hora me levanto de la cama, quién toca mi cuerpo, a qué hora me acuesto, cuándo salgo de casa, cuándo entro, con quién me relaciono, esas pequeñas cosas hay que poder decidirlas con libertad y con responsabilidad, ¿no? Porque si no, digamos que el núcleo más íntimo de lo que conforma al ser persona queda totalmente destruido, ¿no? Es decir, si alguien de la sala, que no sea el Uriol, ni el otro compañero que anda por aquí, pero bueno, Telmo, Telmo, si alguien de la sala piensa que de repente mañana, pues yo qué sé, a las ocho de la mañana va a entrar alguien en su casa, alguien a quien no conoce, va a entrar en su casa y va a empezar a tocar su cuerpo y a vestirle y a levantarle y luego va a venir otra persona a la que no conoce a las siete de la tarde y le va a acostar y bueno, si a alguien le pasa eso en esta sala pensaría que vive un infierno, una pesadilla, algo así, ¿no? Pero cuando le pasa a Telmo o a Uriol, a mí, tenemos que estar muy contentos porque tenemos apoyos, ¿entendés? Claro, eso es una violencia institucional increíble, ¿no? este tipo de mirada en el que se visualizan ese tipo de servicios o de recursos como parte de la solución en lugar de verlo como lo que es, que es parte del problema y un problemón, porque de repente que tú no tengas ningún control, ninguna responsabilidad sobre quién accede a tu cuerpo, cómo, cuándo, dónde, para hacer qué, es algo bastante terrible, ¿no? Y que seguramente, bueno, eso pasa mucho en los domicilios personales o familiares, pero sobre todo es aún más palpable cuando acabas ingresado en una institución, ¿no? Y necesitas de esos apoyos diarios, cotidianos, ¿no? Entonces, ahí, digamos que la violencia adquiere un grado muy elevado, ¿no? Bueno, entonces, para cambiar ese estado de cosas, pensamos, vamos a dejar de darle tantas vueltas a la cuestión material y vamos a intentar cambiar las cosas que tienen un poder a nivel simbólico, ¿no? Y ahí, a nivel simbólico, en el terreno de la diversidad funcional, hay una especie como de círculo vicioso que tiene que ver con la visión de las personas con diversidad funcional como personas naturalmente dependientes, naturalmente, en el sentido de que es la biología la que les hace dependientes, yo qué culpa tengo si es que son así, y la infantilización de las personas con diversidad funcional, ¿no? Es decir, en el momento que pensamos que es natural que sea dependiente porque la biología le hace así, claro, ¿quiénes son dependientes? ¿Quiénes necesitan de los demás de manera cotidiana? Pues los niños, ¿no? Entonces, es dependiente, luego, en el fondo es como un niño, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando se te ve como un niño, los niños son dependientes, pues se te ve otra vez naturalmente dependiente, ¿no? Es un círculo como muy difícil de romper y que impide que se den herramientas para que las personas vivan de manera, digamos, autodeterminada, ¿no? Que podamos tomar decisiones sobre nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, para romper ese círculo se nos ocurrió que un buen intento era hacer un documental sobre sexualidad para visibilizar esos cuerpos como cuerpos deseables, como cuerpos deseantes, ¿no? Y romper esa idea de infantilización, ¿no? Era una vía que se nos ocurrió. Os voy a poner un pequeño avance de dos minutos de lo que llevamos de documental y esperamos que a finales de año podamos tener el documental ya entero. A ver si funciona. Gracias. 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 Bueno, me dejo lo que está sin el ratón. A ver, vamos allá a mirar, ¿no? Y ahora... Vale. ¡Ay, no tiene sonido! Sí, no tiene sonido. Lo ponemos aquí, Asimpla. Esa es la idea, pero no se oye nada. Yo creo que aquí... No, espera, espera. Tiene puesto el minuillac. Joder, los del sonido aquí. Vamos a hacer la que hicimos. Le han dicho que follar es esto y no... No hay que ir hecho ni. Hay que tener imaginación para follar, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues, le han dicho que follar es esto y no... Igual, muchas veces, pues, no sienten mucho placer, pero sí, no piensan que igual hay otras maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que hace sexy algo? ¿La forma de las tetas, del culo, de la cara, del cuerpo, si estás sentado, si estás acostado? Bueno, para mí el sexo es una de las... Es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso y nada más y nada menos que eso. La persona que tiene diversidad emocional de manera diferente, no como un hombre. Mira, el placer es increíble. Hasta que, hasta... Hasta que llegue hasta el orgasmo. Y sale ahí, placer, placer, placer. Vale, perfecto, gracias. Bueno, dentro de esa idea sencilla de simplemente visibilizar esos cuerpos diferentes y de mostrarlos como cuerpos deseantes, deseables, mostrar otro tipo de prácticas, etcétera, etcétera, todo el proceso se volvió mucho más complejo y mucho más rico, ¿no? Porque, por suerte, la primera historia que grabamos del documental, el documental tendrá cinco o seis historias, ¿no? Pues la primera que grabamos fue un taller de posporno y diversidad funcional que organizaron post-op. Y digo que fue una suerte porque eso, claro, nos puso en contacto con toda esta gente, ¿no? Que ya llevaba mucho tiempo trabajando el cuerpo a nivel político, ¿no? Y empezamos a descubrir, pues, que en nuestros discursos había mucha afinidad, ¿no? Es decir, que toda esa opresión y todo ese intento de entender la diferencia como un problema y de enfocar las acciones a reconducir esa diferencia a una normalización, ¿no? Luchar contra todo ese tipo de procesos era algo común, ¿no? Y algo que ocurría, pues, tanto en el movimiento trans como ocurría en el movimiento de la diversidad funcional, ¿no? Entonces, ahí se empezaron a generar una serie de alianzas que resultan interesantes a nivel político, no porque vayamos a sumar a un gran número de gente, no son unas alianzas estratégicas de generar un gran ejército de gente, ¿no? Militante, sino que son interesantes por la afinidad en los discursos, ¿no? Porque eso potencia mucho los discursos, los hace más ricos y más coherentes, ¿no? Entonces, alguna de las experiencias que ha habido en Barcelona respecto a este tipo de alianzas, pues, fueron en su momento los pinguis mutantes, veis una imagen allí a la derecha de un cartel que anunciaba uno de esos pinguis mutantes, ¿no? Pues, unos espacios, un lugar de encuentro, ¿no? Donde, bueno, donde todos los monstruos, ¿no? Los vamos a encontrar allí, ¿eh? Y empezamos a compartir espacio, ¿no? Empezamos a compartir ocio, empezamos a compartir, pues, eso, ¿no? Y, al final, vida, ¿no? Porque también entendíamos que esas alianzas no tenían mucho sentido si lo que hacíamos era encontrarnos, pues, para generar un documento y luego encontrarnos en una jornada y luego en una ponencia y luego en una conferencia y luego tenía que ser algo mucho más vivo, ¿no? Si tenía que tener sentido como... como luchas que tienen que ver con tu vida y con tu cuerpo, ¿no? Y en eso estábamos, ¿no? En generar ese tipo de encuentros así más lúdicos, más festivos, en los que empezar a compartir, pues, eso, risas y tonterías y cosas, ¿no? Y, bueno, hemos ido encontrando la dificultad esta, ¿no?, de haber una ciudad como Barcelona, ¿no?, y es difícil encontrar espacios, ¿no?, espacios que, pues, que sean físicamente accesibles para todo el mundo y que todo el mundo se pueda sentir como en esos espacios y que al mismo tiempo también sean espacios en los que comportarse de una cierta manera o vestir de una cierta manera o tener cualquier tipo de actitud vinculada al deseo, a la sexualidad, esté perfectamente, digamos, aceptada, valorada, ¿no?, sin que eso sea algo extraño, pues, locales que cumplan todo eso, realmente, pues, es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco... que no es fácil darle continuidad, pero, bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Y otra experiencia que hubo fue la imagen que veis a la izquierda, es la imagen de... una imagen de... de un vídeo de... de posporno tullido que hicimos para... para la última muestra marrana de Barcelona, ¿no? Es un vídeo que se llama Nexos y que tiene tres historias, un vídeo corto, media hora más o menos, y que hicimos para la muestra marrana, pues, porque, bueno, pues, este contacto con Postop y demás, que estaba... Urco estaba en la organización de la muestra marrana y se pensó en hacer un apartado, ¿no?, un especial de posporno tullido. Entonces, cuando Urco se puso... digo Urco porque fue quien más se puso a buscar... se puso a buscar el material que ya hubiese, ¿no?, para hacer ese especial de posporno tullido de la muestra marrana, no había, ¿no?, o lo que había no era... no era un material pornográfico de contenido político, ¿no? Es decir, sí que podían aparecer personas con diversidad funcional, pero eran personas que estaban muy objetualizadas, ¿no? Siempre algo que respondía a los deseos y al placer de otros, ¿no? Un poco como ocurre a veces en el porno mainstream cuando se hace porno lésbico por hombres heterosexuales, ¿no? Una cosa que acaba resultando bastante extraña y bastante simpática. Y además, pues también eran vídeos que reproducían bastante todo el imaginario heteronormativo, coitocéntrico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, era un material poco interesante políticamente. Y entonces, pues bueno, ahí Urco lanzó el guante y al final, bueno, pues nos pusimos y se hizo ese primer vídeo que mostramos en la muestra, bueno, que estrenamos en la muestra marrana y que aún no está en internet. No lo busquéis, aún no está. Aún no está. Si queréis verlo, tenéis que tragar la charla. Vale, otras experiencias previas también de alianzas un poco en torno a ese trabajo político alrededor del cuerpo fueron un par de libros, en su momento Cojos y precarias, Haciendo vidas que importan, que fue un libro, un cuaderno que se hizo entre personas del Foro de Vida Independiente y personas de la Agencia Precarias Todas a Cien de Madrid, Agencia de Asuntos Precarios Todas a Cien y que fue muy interesante, ¿no? Porque desde el feminismo y la diversidad funcional se iban produciendo encuentros, ¿no? Era como muy agradable, muy fácil ver esa afinidad en los encuentros pero también había puntos como de dificultad, ¿no? Y que tenían que ver con el mundo de los cuidados, ¿no? Cómo se entendía de manera diferente cuando se miraba desde el feminismo y cómo lo entendíamos desde el movimiento de vida independiente, ¿no? Entonces, ahí nos pusimos a trabajar un poco esas cuestiones y de ahí surgió este cuaderno, ¿no? Y luego, más recientemente, pues este otro que fue una experiencia muy interesante porque desde la academia hasta ese momento, que yo sepa al menos, desde la academia no se había dado esa posibilidad de que más allá del conocimiento establecido, académico, técnico, también se pusiese en valor, cuando hablamos de diversidad funcional, se pusiese en valor ese otro tipo de conocimiento que es el conocimiento que viene desde la experiencia, ¿no?, de vida, ¿no? Y que, bueno, y que tiene que ver con esa realidad de que cuando hablamos de diversidad funcional no estamos hablando de una serie de problemas técnicos que haya que resolver, es decir, esto no se arregla con poner cuatro rampas y dos intérpretes de lengua de signos y no sé qué. Claro que todo eso tiene que estar, pero eso no es suficiente, por lo que decíamos antes, porque eso no cambia por sí mismo la manera de entender esa realidad, ¿no? No tiene ese poder simbólico, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión técnica. Cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con opresión, sobre todo por una opresión centrada en una diferencia que se pretende natural y tal, todo ese tipo de procesos requieren que la experiencia de vida también forme parte del conocimiento, del discurso que se vaya generando, ¿no? Y entonces, este libro de Construyendo la dependencia, Propuestas por una Vida Independiente, que coordinó ASUN, que también anda por aquí, y que también ha estado participando en estas jornadas anteriormente, fue una oportunidad muy buena para eso, ¿no? Para empezar a poner en contacto ese tipo de saberes e ir generando, pues, uno más rico, más complejo. Sí, entonces, hostia, pues, bueno, es igual, paso de la asistencia sexual, menos alto. No, porque esto, en cinco minutos, no, 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 porque me pongo nervioso, no. Entonces, lo dejamos aquí, así aprovechados para tener más tiempo para hacer preguntas y demás. Leire y yo llevamos ejerciendo violencia con los tiempos todo el laboratorio. Nos ha tocado, pero claro, son las nueve y diez. No sé si tenemos alguna ronda de preguntas. Hay gente que está trabajando también. Tenemos que dejar la sala. Marilis, vale. Animaros a hacer preguntas, tenemos tiempo justo, así que no perdamos el tiempo. Venga, Leire. Bueno, mientras pensáis la pregunta, nada, simplemente daros las gracias porque, bueno, terminar así es un gustazo. Yo creo que hemos llegado hasta el último día vivas. Y, bueno, gracias. Y, sobre todo, también, después de estas tres intervenciones, como decía Dauder al principio, ¿no?, pensar un poco en que esa idea de criticar la medicina, la ciencia, el derecho, es fundamental, pero, sobre todo, también hacer una crítica social y mirar a las violencias que estamos ejerciendo nosotras mismas y que, al final, el poder o el definir la normalidad no es algo que se está ejerciendo así como en un ojo que todo lo ve, sino que está aquí abajo entre todas. Y que me parece fundamental hacer una crítica a una misma para poder, en fin, seguir trabajando estas cuestiones. La idea de las alianzas, también fundamental, lo comentaba ahora Antonio, y cómo desde los feminismos, desde la diversidad funcional, ahora mismo se está generando toda una serie de estrategias de resistencia a eso que, bueno, que está construido, que está pasando, en fin. Y cómo desde lo micro, al final, poco a poco, vamos construyendo un algo que es más habitable para todos, ¿no? Ibai ya ha levantado la mano. Así que te damos el micro. Y vamos cogiendo la palabra. Si alguien más quiere preguntar, que levante la mano. Y aquí, Rox. Hola. Bueno, o sea, han sido tres intervenciones tan brutales, las tres, que te haría para preguntas media hora cada uno, pero como tengo que elegir, voy a elegir Antonio. Está ligado a un taller que hemos hecho esta mañana, que ha hecho ASUM, precisamente, y que a mí me ha parecido, bueno, han salido un montón de ideas, y me ha parecido muy buena la expresión que se ha utilizado y que creo que resume muy bien, que dices, hablamos de diversidad funcional porque, no por corrección política, sino por politizar nuestra existencia, ¿no? Y ligado a esto, esta mañana ha habido un debate respecto a la terminología en el sentido de no solo cómo prefieres tú que te definan o cómo preferimos cada uno ser definidos, sino desde la diversidad funcional, si la estrategia que ha utilizado lo queer de asumir el insulto subvirtiendo esto es igualmente válido. Porque otra de las intervenciones que también a mí me ha hecho que pensar es que las estrategias que utilizan determinadas subjetividades no tienen por qué ser aplicables a otras. Y puede haber estrategias que son muy válidas para determinadas diferencias y, sin embargo, no sirven a otras. Me gustaría saber tú, al hilo de esta afirmación que has hecho, tu opinión al respecto. Bueno, yo pienso que en realidad sí sirven. Es decir, yo creo que ese paso de reapropiarte del insulto como una manera de lucha política también será algo en lo que lleguemos dentro del ámbito de la diversidad funcional. Pienso que los tiempos son diferentes y que todo requiere un cierto proceso. La propuesta del término de diversidad funcional aparece en 2005. Es decir, que llevamos apenas ni siquiera diez años de defenderse esa otra visión. Entonces, el problema es que si yo ahora a alguien le digo yo es que soy un inválido. Pues sí, pues vale. Es decir, no se da cuenta de la ironía. No se da cuenta de que estoy subvirtiendo nada. O sea, no entiende nada directamente. Entonces, la carga política de diversidad funcional es que ahora cuando tú te mueves a un nivel político e intentas tener un diálogo político con alguien se siente interpelado. Ah, tú dices diversidad funcional. Y eso se pone súper nervioso y se lía. Entonces, ese poder ya tiene su valor. Esa carga política ya lo tiene. Entonces, cuando ya se lo haya aprendido bien, entonces ya a la siguiente reunión, entonces tú le dices, a ver, a los inválidos lo que queremos. No, no, que no se dice inválidos. Que se dice diversidad funcional. Entonces, yo lo que quiero es que ellos me lo expliquen. O sea, que me expliquen por qué hay que decir diversidad funcional. En ese momento, en ese momento sí que tiene una carga política que yo me denomine inválido, tullido, lo que sea. Por ejemplo, cuando hacemos ese vídeo de posporno, ahí sí que nos decimos las personas con diversidad funcional y las queer. Pues, o sea, parece un chiste. Entonces, ahí sí que el término tullido encaja perfectamente porque ya se entiende la carga. Pero en general, como discurso público, yo creo que aún diversidad funcional necesita un poco más de recorrido y que sí que llegará un momento en que entonces tendrá sentido escoger alguno o alguno de ellos de los múltiples insultos que tenemos por ahí y reapropiarnos de ellos. En algún momento sí. Bueno, me atraviesan muchas cosas desde ahí. El tema de diversidad funcional, hago reflexiones mías y luego tengo un par de preguntas sobre el hecho, por ejemplo, que mi cuerpo funciona diversamente ahora respecto a hace 10 años y funcionará diversamente de aquí a los próximos días, etc, etc, etc. Entonces, como también nos atraviesa, punto. Y luego tengo como una pregunta por una parte, un tema así. Antes has hablado de niños que son dependientes. Entonces, los bebés que van con cuatro ruedas, que todo el día los empujan, que hay alguien que les da de comer, no son enfermos. No se patologizan desde la medicina como sujetos patologizados, enfermizados, etc, etc, etc. Y la pregunta entonces, y luego también tengo otra pregunta por Monse. Si tenéis elaborado una respuesta igual posiblemente irónica también hacia el desmontaje de lo que es la estructura médica desde ejes como esos también y por supuesto me parece súper cañero el trabajo sobre la sexualidad. Y si puedo seguir y termino y cierro, desde eso también he aprendido o he desaprendido que también la pornografía clásica construye lo que son los cuerpos perfectos, los cuerpos guapos, los cuerpos follables, deseables, etc, etc, etc. Mientras por el otro lado nos proporciona cuerpos que constantemente follan sin protección, sin condones, sin guantes, con lo bueno que es también. Entonces, por otra parte, quiero preguntar a las putas si tienen pensada también una respuesta hacia lo que es la enfermización también del sujeto político, por ejemplo. Sí, justamente la desmedicalización es uno de los principios ideológicos del movimiento de vida independiente. Justamente era romper con esa visión de persona enferma y cambiarla por la visión de ciudadanía, de alguien que lo que se ve... O sea, que el problema no es el diagnóstico médico, el problema es el que no te dejen ejercer tus derechos civiles, políticos fundamentales. En el ejemplo que ponía antes del autobús está un poco eso, de la visión médica que piensa que el problema son tus piernas porque tienen no sé qué diagnóstico, a pasar a esa otra visión más social o más política de que el problema es el autobús. Y lo que decías sobre los cuerpos, la diversidad, porque a veces sobre el término diversidad funcional se dice, bueno, pero si todos somos diferentes, si todos funcionamos de manera diferente, todos somos personas con diversidad funcional. Entonces tendríamos un término que no sirve para nada, porque si somos todos pues no es nadie. Entonces la cuestión es que sí que es verdad que todos los cuerpos funcionamos de manera diferente y un mismo cuerpo a lo largo de los diferentes ciclos de vida funciona de manera diferente, pero cuando esa manera particular de funcionar de tu cuerpo hace que se ejerza sobre ti una discriminación sistemática, sistémica en todos los términos de tu vida, entonces sí, entras en el club de la realidad funcional. Pero al mismo tiempo ese hecho de que realmente los cuerpos funcionan diferente para todo el mundo, eso es una realidad que vive todo el mundo, también permite conectar y no romper, y no hacer esa dicotomía de con, sin, de una manera tan esencialista. Mira, desafortunadamente en España es prácticamente desde hace tres años que nos estamos movilizando a nivel asociativo, todo y que de manera puntual algunas personas hayamos de manera individual dado la cara y empezar un activismo pues así, pero más individual. Como asociación solamente ahora mismo hay dos que son AMSE, que son las del Polígono Hualdad Orce de Málaga, que son 200 mujeres transexuales, travestis, que están luchando para tener un espacio para poder trabajar tranquilas, y a Proceps, que son unas compañeras de Barcelona, que esto es lo que han hecho hasta ahora, es un taller que se llama Putas y Santas, ya lo han hecho en dos ocasiones, que han invitado a mujeres normales, a más de casa, se han hecho performance que hicieran de putas, y crearan esta empatía y se dirán cuenta que no hay diferencias entre las mujeres. Ahora también se están asociando, están redactando los estatutos, las que están trabajando en el Raval, es que estamos empezando, entonces no sabemos cómo van a derivar los actos de reivindicar, hasta ahora ha habido alguna manifestación, sí que se han reapropiado de la palabra puta como insulto para revertirla, pero poco más, desafortunadamente, pero ya parece que se va abriendo camino, ojalá dentro de poco podamos hacer algo así más potente en ese sentido que apuntas. No sé si cerrar o… Estoy muy cansada ya. Estás cansadísima. Estamos cansadísimas, pero estamos pensando… Pero quería preguntarle, a Dauder, has dicho antes una cosa interesantísima, cuando hablabas de que generalmente… Bueno, o sea, cómo esa idea de sexo como natural y género como cultural y hablabas de problematizar eso. Y me ha parecido interesante y me gustaría pedirte si puedes como contar un poco más. Sí puedo. Bueno, intentaré ser breve también para… A ver, es que no me ha dado mucho tiempo a contarlo, pero en concreto, si sigues los protocolos médicos que se siguen para personas que tienen algún tipo de condición intersexual, los protocolos médicos van en la línea de… Aquí hay una… en el caso de bebés, por ejemplo, aquí hay una urgencia psicosocial y esa urgencia psicosocial implica intervenciones. La urgencia psicosocial está basada en el futuro rechazo que pueda tener esa persona cuando ese menor, cuando sea mayor, el rechazo social a un cuerpo que no responde a lo que se supone que es un cuerpo de hombre o de mujer, al rechazo también al malestar de unos padres que van a cambiar los pañales y a la niña le den lo que llaman los médicos es un megaclítoris, etcétera, y un tema civil de que necesitas que en muy poco tiempo poner una casilla de varón o de mujer, ¿no? Entonces, la cuestión es que es un problema social se cura médicamente, se cura médicamente mediante las intervenciones que son generalmente cirugías, vaginoplastias, pues cuando son… hay genitales ambiguos que no es siempre, pues todos ambiguos entre todas las comillas del mundo o diversos, lo que se hace es aplicar directamente cirugía, procesos de hormonación para normalizar de nuevo los cuerpos. Entonces, para mí la idea era esa, ¿no? En este caso se cambia el sexo, es decir, lo que se supone que es natural, es mucho más modificable que unas normas dualistas que son sociales. Entonces, esa era la explicación que en una sociedad como la de ahora donde las tecnologías están tan… pues se supone que las tecnologías nos van a ayudar a todo ni nos replanteamos lo social que está por detrás. No le vamos a dejar hacer más preguntas a Leire. Bueno, ha llegado, llegó el momento. Se han terminado, se ha terminado este laboratorio. Lo hemos pasado muy bien, ha sido muy intenso, hemos disfrutado, hay que darle las gracias a Santieraso, también a Santelmo, a todo el mundo. Yo creo que recogemos que el año siguiente seguimos, que se han abierto centros importantes, que hemos interseccionalizado políticas tremendamente interesantes, que hemos desbordado la paz, lo que hemos descubierto es que detrás de la paz, el reverso de la paz, lo que esconde son una cantidad ingente de violencias naturalizadas y normalizadas, que vamos a trabajar desde las alianzas políticas y que habrá fiesta en el Dava-Dava y una fiesta. Nos ha faltado a Leire y a mí organizar una fiesta que iba a ser y ya servía la barra y yo ponía música, pero no ha podido ser. Entonces, nos vamos a ir al Dava-Dava para que la gente que está aquí, si quiere después, pues que sepáis que vamos a estar ahí y yo creo que... ¿Tú quieres dar las gracias a alguien? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!